Tras las constantes llovías se paralizaron los trabajos de bacheo en diferentes zonas de Isla Mujeres. El gobierno que encabeza Juan Carrillo Soberanis retomó dichas tareas en las principales vialidades. Pedro Canchea Cardeña, director de la dependencia, dio a conocer el principal objetivo que es ofrecer vialidades transitables de calidad, tanto a las familias isleñas como a los cientos de visitantes que continúan arribando el destino ante la nueva normalidad por la pandemia del coronavirus. Tenemos instrucciones precisas de continuar con el programa emergente de bacheo, tanto en la ínsula como en la zona continental para ofrecer calles y avenidas transitables. Sin embargo, necesitamos que las zonas de trabajo estén completamente secas para que el material haga efecto y haga su mayor durabilidad. Por lo que durante las recientes lluvias tuvimos que hacer una pausa en estas tareas, comentó el funcionario. Para Notavision, Abigail Rangel.